Mi balón, ruleta al cien, mi corazón listo para vencer Vengo a ganar y a demostrar que no hay límites Que no hay límites, que no hay límites En la Copa Mundial de San Juan Tuve una vez el miedo a seguir Tuve dolor sin alegrar de vivir La depresión llenó mi corazón Tuve una vez que decidir Y me levanté sin miedo a caer Con coraje vendré El amanecer tomé mi balón Con más decisión A la cancha salté Y ya no paré Adelante, nadie te va a vencer Adelante, tu talento es poder Adelante, tu fuerza es tu pasión Vive una vida que inspire Vive una vida que inspire Que México hoy, que México hoy Que México hoy te recibe Bienvenido campeón Bienvenido campeón El mundo hoy se reúne aquí Para mostrar respeto al competir Vengo a inspirar y a demostrar Que no hay límites Que no hay límites Que no hay límites En la Copa Mundial de San Juan Adelante, nadie te va a vencer Adelante, tu talento es poder Adelante, tu fuerza es tu pasión Vive una vida que inspire Vive una vida que inspire Que México hoy, que México hoy Que México hoy, que México hoy Que México hoy te recibe Bienvenido campeón Bienvenido campeón Bienvenido a San Juan Bienvenido a San Juan Bienvenido a San Juan Gracias.